Es que estuvo de cumpleaños también Ella dice que cumplió año el sábado Y que el bizcocho lo partió ayer Y se comió tanto Que nadie tenía espacio para el pastel Usted sabe quien estuvo de cumpleaños también Porque bizcocho y pastel es lo mismo No, no, no Comieron tanto en el cumpleaños Que no tenían espacio para el pastel El pastel es el bizcocho Ah, ya entiendo Ya recíbenme que no tengo tu número Que también estuvo de cumpleaños Clara Bird Nuestra Clara Bird Y bonito que está el bizcocho Dice Emilio Jiménez que en los cumpleaños Señores, en los cumpleaños Señores, hay piñata Señores, piñata Yo tengo un siglo que no es una piñata Una piñata Tú sabes donde hay una piñata buena En los cumpleaños de los hijos de Pablo Escobar Mi madre Tú le daban Bajaban televisores No Ay, para Dividir Dividir De todo Iniciales de carros Iniciales El carro entero No, la llave La llave de los carros La llave de los carros Bajaban pa' sola Usted se va a salvar Porque nosotros somos personas decentes Ellos se regalaban tigres de la casa Nosotros le vamos a dar esa piñata A usted mío Usted no se preocupe Hombre Si usted no se preocupe Usted solamente llámeme Nosotros le vamos a dar Todo lo que usted está pidiendo En este momento No se preocupe Si quiere un carro También se lo damos Si si Ochi quiere También le mandamos Un bombazo Hombre No, pero bombazo No, por peso Pablo Guante Estamos hablando El cumpleaños No, por peso Usted me avisa Amigo Que nosotros somos personas decentes Personas con educación Personas que nunca Le vamos a dar Faltad Cualquier cosa Dame su nombre ¿Cómo me dijo usted? ¿Qué se llama? Ñonguito Ñonguito Listo, mijo Pablo Cobal Se andaba con una litica Se andaba con su litica Pablo Cobal Una libratica chiquita Si ponía a Ochi Santo atrás Al otro día Lleno a moca Si ponía Si ponía a Raulito Lleno a moca Al otro día Pablo Cobal Pablo Cobal Pero que Ñonguito No quiera hacer una misión Que usted quiere Una vuelta ¿Cómo se sabe Que no quiere Ñonguito Nosotros lo que tenemos que hacer Es ahora mismo Mandarle un bombazo Hágale chilico Consíganme el Ñonguito Por favor Deme el nombre otra vez Se me es parido Félix Tejeda Ñonguito Se llama Félix Tejeda Félix Tejeda Y yo se me es mal parido Listo, mijo Vamos a conseguirlo Chili, hágale Oye Que le hagas Un bombazo Dios mío Que mandamos un bombazo Porque se lo mandamos Hombre Dios mío Increíble Dice la comadre Yáscara Minaya Que quiere ver a Diana Imitando a la vice Dios mío Increíble Increíble ¿Ustedes vieron El bizcocho de Yara? Yo lo vi Bien de bizcocho Yara Dios mío Aló buena Buenas Hola mi amor ¿Cómo estás? Soy de mi vida Bien mi vida Y tú Bien, gracias Hay un taponcito aquí Pero oyéndolo a ustedes Me siento mucho mejor Qué bien ¿A dónde es ese tapón? Mi corazón Bueno, yo estoy aquí justamente En la Bolívar Llegando a la 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 Bolívar Con Chuchin Mamacito Sabroso Sabroso por ahí El día está como para un jugo deliciosa con agua Déjeme decirle que a mí siempre me han celebrado cumpleaños y yo me he quedado con esta costumbre Hoy en día yo lo que hago es que alquilo una mesa, una bicoteca y todo bien chévere Pero qué sucede, que mis 15 fueron los peores Porque entonces mi mamá no me compró bizcocho y hizo un azopado Y a mí el azopado no me gusta Ahí Espérate, o sea que para tus 15 no te compraron bizcocho No me compraron bizcocho, una sección de fotos, me llevaron a cenar, a comer langosta Pero entonces cuando era con la familia, ah no, no me hay bizcocho, un azopado Oye, yo que no como eso Dios mío, un azopado, ¿y un azopado de qué mi amor te hicieron? De pollo Ay, un azopado de pollo para unos 15 Ay, Dios mío Ay, como el chico que le dijo a otro, ay te invito a una fiesta de 15 años ¿Cómo? Dice el otro, ay pero tan larga Ay, en serio, no sabía No sabía Ay, te invito a una fiesta de 15 años Ay, pero tan larga mi amor Ay, pero qué aplasta Profesor, ¿usted sabe que yo no sé lo que es parte un bizcocho? No No, en serio ¿Y a ti nunca te han partido bizcocho? Nunca me lo han partido, profesor Lo mío es si es fiesta, es fiesta Tiene que ser grande ¿Qué día es tu cumpleaños? El 5 de junio, un día Ah, verdad, sí Y, o sea, ni un bizcochito, ni nada, ni nada de eso No, profesor, porque yo lo que hago son fiestas Este año yo no hice fiesta, porque no estaba en eso Pero si yo voy a celebrar mi cumpleaños con fiesta, fiesta, fiesta Con DJ, con de todo Pero no hay bizcocho ¿A ti no te gusta que te partan bizcocho? Si usted supiera que yo casi, no, no Yo misma no le compro al bizcocho Si alguien me lo lleva, para que me lo partan ¿Qué te gusta? A mí me hicieron un chambre el día de mi cumpleaños Y lo único en la vida es que yo no como el chambre O sea, lo único, mira, hay poca cosa en mi vida que yo no como Y el chambre es uno, exacto ¿Cómo es lo que hace entonces? El chambre es lo único que yo no como Que no me lo puedo comer No, que el chambre, que qué sé yo El día de mi cumpleaños yo me paso el día entero trabajando Atareado, que voy, trabajo, qué sé yo qué Que voy, qué sé yo cuánto Que tengo un show Del show llamo a las 7 de la noche ¿Qué tú quieres comer? Qué sé yo cuánto Bueno, me llamo, me vas de camino a mi casa Cuando yo llego a mi casa Hay un chambre, pero una olla de chambre Pero un chambre, que tú no comes chambre Y toda la familia ahí Que cuando mi hermana iban llegando Ellas sabían que yo no Ellas saben que yo no como chambre ¿Por qué le hicieron? Porque a mi otra hermana le gusta Entonces ella había llevado unos guandules Para la casa Unos días anteriores Y mi mamá dijo Bueno, pues déjame hacer chambre hoy Y cuando mis hermanas iban llegando Porque el chambre es como un Sí, como un sancocho, pero de guandules De guandules Exacto, pero lleva arroz Sí Adentro Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mis hermanas van llegando Que saben que yo no como eso Nomás se dicen Y yo dije, ¿qué hicieron? Ay, 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 tú vas a ver Tú vas a ver ahorita Y yo llego sudado Cansado de trabajar Ni cuando tienes mucha hambre No, no, no Es que no me lo come No, es que no me lo come Yo no puedo decir Porque te voy a decir una cosa Porque tú has hecho el intento de comerlo Y no He hecho el intento de comérmelo Uno dice que no come algo Hasta que no pasa hambre Exacto Si tú tienes un hambre de tres días Por eso te digo Cuando tienes mucha hambre Tú te lo comes Pero no, no hay forma Dios mío Dice Felo Pérez Que a él nunca en la vida Le han partido ni un bizcocho Por eso que él Cuando está de cumpleaños Se pasa un mes En fiete y bebiendo De fiete y bebiendo Una frustración Matándose el gusto Yo conozco a Felo Yo sé que es así Yo lo conozco Le de allá de Villacombe Dios mío Él cierra la calle Él es heavy Pero Feli ha venido aquí Mira, dice Roosevelt Que partir un bizcocho Reduce el número de lambones Si tú dices Voy a partir un bizcocho Todo el mundo sabe Inmediatamente Que hay una reducción De invitación Es que no lo ha dicho No, 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 no Oh, padre Cuántas cosas Hacen este programa El mismo golpe Bueno, señores Se habla de que María Se le estrena animador Esta noche En la televisión Hay un rumrum muy fuerte Hay un rumrum Por la calle Que unos dicen que es mentira Y otros dicen que es verdad Que es verdad Que es patatín Que es patatín Y yo sé quién es ¿Quién es? Tú no me puedes dejar mi esperado Yo tienes que decirmelo ahora Hay un rumrum ¿Cómo que tú sabes quién es? Hay un rumrum ¿Es hombre o mujer? Hay un rumrum Hay un rumrum Por la calle Ay, y ya yo sé Cómo es que van a poner A Rimo y Miguel a las ocho Ya yo sé Cómo es que viene La programación Pero qué día Es domingo Domingo a las ocho De la noche Pero acuérdate Que estaba Dani Sí Dani Alcántara El programa Proceso Hay un rumrum Hay un rumrum Por la calle Y unos dicen que es mentira Y otros dicen que es verdad ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? Que yo no sé ¿Quién es que viene? ¿Es varón o hembra? Es un varón Es un varón Es un varón Es un varón Un chico Joven o bien No, un hombre joven Ya, o sea Un hombre, no un muchachito Pero un hombre Bien Conocido Muy conocido Trabajador Dinámico Divertido ¿Cómo? Un chico ¿Ah, usted? No, no soy yo Un muchachito Ah, no Un muchachito Un hombre divertido Dinámico Coloquial Él no trabaja en canal de aquí Él entraba en un canal del interior ¡Ah! ¡Abre de esa cosa! No, no, no Vándanos un saludo A la comunidad mexicana Que están oyendo el programa Los mexicanos que oyen el programa Y que todavía estamos en Pancho López MÁS DE USTED FALTABA MÁS, QUIEREN VIERN UN SALUDO A TODA LA GENTE RE BUENA HONDA, TODA NUESTRA GENTE MEXICANA, ESTAMOS CELEBRANDO NUESTRA INDEPENDENCIA, ASÍ QUE HA SIDO TODO BIEN PADRE, RE PADRE DESDE EL VIERNES, ESTAMOS POR AQUÍ COMENDO UNAS MARGARITAS, ESTUVIMOS COMENDO UNAS TACOS, CHELAQUILES, UNAS QUESADILLAS Y DE VERDAD QUE LA PASAMOS BIEN CHIDO DE VERDAD, ASÍ QUE UN SALUDO A TODA NUESTRA COMUNIDAD MEXICANA Y MUCHAS FELICIDADES A TODOS ESOS CUATES. MIRA, TÚ SABE QUIEN, QUIEN, QUIEN ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS, PORQUE ESTAMOS COMO EN MÉXICO, CHAVELO, CHAVELO, QUE TÚ SABE QUE CHAVELO, YA NO ESTÉ EN LA TELEVISIÓN, PERO CHAVELO ES MÍO, MÍO, PORQUE ACUERDATE, SOMOS VIEJOS LO DO EN LA TELEVISIÓN, HOLA CHAVELO, ¿CÓMO TU ESTÁ? HOLA QUE SOMOS VIEJOS, NO ME LO PODEMOS PREGUNTAR, ASÍ QUE MÁNDARLE UN SALUDO A TODOS ESOS CUERITOS Y A TODAS ESAS CUERITAS QUE DE VERDAD NOS ESTÁN ESCUCHANDO EN ESE MOMENTO, A DECIRLE A TODOS USTEDES QUE COMPARTAMOS UNOS SHOPES, QUE LOS VAMOS A DISFRUTAR MUCHISIMO, ASÍ QUE VAMONOS, VAMONOS. CHAVELO, CHAVELO EN PANTALONES CORTE CON UNA CANILLITA, SE RESPETE, Y MÁS RUGADO QUE UNA PAPA, Y MÁS CUERO QUE UNA TAMBORA. AY DIOS, POBRE CHAVELO. CON ESOS CUEROS, CHAVELO SE HACEN MÁS DE CINCUENTA TAMBORA. CHAVELO, 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 SEÑORES RESPETEN, SEÑORAS LOS MEXICANOS. . . . . . . . Así se hace, hombre. Facilmente usted es una galleta porque está hablando de la canilla. Pero tú no lo has visto. Dios mío. O uno fueron colgando y después me hacen 80 congas. Dios mío. Usted solamente lo puede encontrar con este serenito. Dios mío. Mira, recuerda usted el antiguo.